Pedaleando comienza el día Luis Omar, en su recorrido diario y gracias a su trabajo, ve cada día más cerca su meta, tener una vivienda propia. Este almacén lleva conmigo como propietario de él, llevo ocho años. La mayor parte que yo les ofrezco acá el servicio en pintura, mantenimiento, venta de repuestos y ensamble de ciclas nuevas. Sus jornadas de trabajo como las ruedas de sus bicicletas giran rápidamente, labora de ocho de la mañana a ocho de la noche sin descanso, para alcanzar a ahorrar mensualmente en el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, yo llego al Fondo del Ahorro por medio de un primo que me anunció el sistema de ahorro y hice mis ahorros mensualmente de 100 mil pesos. Su esfuerzo no ha sido en vano y gracias a su dedicación y el ahorro durante un año, es beneficiario de un crédito hipotecario con el cual comprará su vivienda soñada. A todas las personas que deseen vincularse con el Fondo del Ahorro, que es una buena garantía estar con el Fondo del Ahorro. Nos damos de cuenta de que sí, con un gran esfuerzo se puede lograr tener una vivienda. Hablo de los ahorradores, que no pierdan la esperanza, que sigan ahorrando, que sigan ahorrando, que lleguen a cumplir esa meta de tener su propia vivienda. ¡Gracias!